Oh, 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 se escucha desde el cielo Oh, 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 un fuerte viento de ese Oh, 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 en el campo de la piel Quiero, quiero, vengo, vengo Alguien no hay que irte Oh, 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 alguien no hay que irte Oh, 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 oh Nanan, y en la peste que paguí Nanan, y en la peste que es que me Nanan, y en la peste que me Nanan, y en la peste que me Alguien no hay que irte Oh, 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 se escucha desde el cielo Oh, 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 un fuerte viento de ese Oh, 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 oh. Siento, siento, en este momento, momento, aquí hay hombres indivíos, unidos, deseando una esperta, deseando una esperta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios aquí? Tus palmas y el ánimo conmigo levantan tus manos. Que se escuchen, hombre, sí, que no se dan cuenta de tres conmigo. Y un, dos, tres, ¡vamos! Oh, 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 oh. Y tus hijas, tus hijas, sonando a los sueños de un alma. Y un, dos, tres, ¡vamos! Y un, dos, tres, ¡vamos! Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video!